Queroro está abajo, puede castigarles, eh. Queroro contra Rubius, Queroro contra Rubius. No me lo creo. Queroro, tienes que... Queroro, por Dios. Déjale. No, no, que no le deje, que le gane. Que pelee, pero... Se va a poner encima del árbol. Tiene el fusil preparado. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Va a dejar todo. ¿Va a dejarle la win? No. Ah, va a dejarle la win, le aplaude y todo. Oh, nuestro streamer humilde. No, se van a poner a bailar los dos. Humilde. No encuentra el baile. Ay, que le engaña. No me lo creo. Momento mítico. Esto es muy bonito. Esto es increíble. Qué grande, Rubius, tío. Esto es historia. Mira qué bonito lo están haciendo los dos. No quiere ganar ninguno de los dos, eh. Bueno, a alguno va a tener que ganar. Queroro. Queroro, no traijardés. No traijardés, Queroro. A pico, a pico. No traijardés, queroro. Queroro quiere ganar, le da pico. La zona que está por cerrar. La he echado en zona, la he echado en zona. Ay, que se la hizo. Le vuelve a echar. Se están intentando empujar para zona, eh. A pico. No me imaginaba que íbamos a tener estos. Duelo de caballeros a pico, duelo de caballeros a pico. Por favor y gracias. Duelo de caballeros a pico, a ver. Ay. Decía yo, Juan Moraí, se gusta y ponle. Sí, sí. Y ya estaría. Duelo de caballeros a pico. Esto tiene que terminar con un pico. Pero esto es chungo darle. Bueno, 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 bueno. Es que no me puedo creer. Es que esto puede estar... Podemos estar aquí toda la tarde, eh. A pico. Ojo. Ahí va, ahí va. A pico. A catanazos. A pico. A pico. Uy. La gana, queroro. Uy, casi le echa, eh. Ay. Uy, le está intentando echar con el... Ay, con el de Lys. A pico. Se muere por zona. Se muere por zona. ¡Ay, ay, ay, qué muero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y nos fuimos de nuna, te echamos a la nuna. Y pues Loro está rápido, no te...